Acabo de iniciar la grabación, la cámara de momento no la tengo puesta Supongo que la pondré más tarde, a la que acabo de comer Pero si no, a más de una persona le puede molestar más tarde Soy como first time eco, se podría decir No, no first time, pero vamos Vale, tengo que subir el volumen del juego ahora, le he bajado demasiado Tiempo no juega a tu favor Un momento perfecto para ser temerario No le doy, macho Lo haremos por las malas El mañana es lo último que me preocupa Este va ya, te ayuda ya Una gacha. ¡Buy! ¡Sigue ese! Podría hacer que doliese menos. ¡Suscríbete al canal! 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 No pararé hasta resolverlo. Solo tomaré un respiro. Cuando vuelva no lamentarán. Siempre hay consecuencias. Si existen límites, aún no los he escuchado. Voy a aprovechar para comer un poco. No sé, soy muy mal con Eko. Me faltan muchas partidas. No sé realmente el daño que tiene Nerly. Ni se ve muy bien cómo hacer para... Voy a pegar aquí un pin. Así es como saludábamos en Zaun. Un paso atrás para dar un paso adelante. Buf, nada de pelea que tienen ahí. Debería haber friciado esto. No, no, en plan soy la base de forma. Muy random. Tío, sin querer muevo siempre a la ruleta. Bienvenidos a Zaun. No les debo nada. El progreso no es patrimonio de una sola ciudad. Realmente de rushearme el liche no creo que sea... Muy buena idea, pero bueno. No sé, es que no sé qué buildearme ahora mismo. Creo que voy a hacer un poco el CDR de Eko. O sea, el Eko. Voy a poner el modelo. No debería haberme hecho el brillo quizá, pero bueno. Estoy drolleando. Voy a poner la cámara, porque si no esto debe ser un poco soso. No me importa el peli. Eso pega una barbaridad, eh. Me agrada pegarte. Toda regla requiere una excepción. Todo lo haces. Todo lo haces. Bien. Si le hubiese pegado un autoataque más, saldría de esta, ya. No me voy a acabar el modelo, ya me lo acabaré. Van a ir a por él así que me voy a tirar del teléfono. No me voy a tirar del teléfono. No me voy a tirar del teléfono. No me voy a tirar del teléfono. No, fallé. So bad at this game. No me voy a tirar del teléfono. No me voy a tirar del teléfono. So bad at this game. No me voy a tirar del teléfono. 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 ¿Qué es lo que pasa? Eso funcionó en otra línea temporal Nunca he tenido suerte, ni la he necesitado Así es como saludamos en town Me apetece hacer el tele por ahí, tío, y hacer el lío Pero me voy a morir ¿Dura de mí? Me encanta Es una locura lo que pega esta pasiva Nunca mires atrás ¿Qué te pasa? No te pongo a morir Entonces, eh, con una línea de Tendré bien Así es que no te pongo a morir Pues, no, me voy a morir No te pongo a morir No me voy a morir No te pongo a morir No te pongo a morir ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la espalda? Vamos R-A No les llevo nada Cuidado Un momento Ay, la estoy liando Pero es que Es que Mierda, tío Ya está ¿Qué es eso? Vamos R-A A ver que va a llegar, eso me ha robado Si me meto un Doran me puedo comprar Pero no me parece amor No, 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 no Me voy a esperar un poquito Es que venderme un Doran me duele mucho macho Cuando un 40G es ¿Hara el tiempo? Ja, pensé que no hubiera sentido Cada segundo cuenta Un momento perfecto para hacer Esto es el responsable Atención Creamos el futuro Se acabaron los avisos No pese a mí Nunca he tenido suerte, ni la he necesitado ¡Puera por mí! 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 Bueno, yo ahora voy a pegar, ola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duda de mí! ¡Me encanta! Siempre hay consecuencias. ¡No! ¡Me ha bloqueado! ¡Me he vuelto! ¡No! ¡Me ha matado Gantan! ¡Eh! La Luxie me mataba. ¡Nada! ¡Pero soy malísimo! O sea, lo he hecho mal. Quería... ¿Zonia es ese...? No sé. Soy detrásado. Bueno, ya soy persona. Ya he acabado de comer. De beber. Ya puedo fucusearme. La Luxie estaba pegada duro. No sé. 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 A mi nadie me contiene A mi nadie me contiene A mi nadie me contiene Joder, tío, me falta puto oro, tío Nunca mires a través Esta vez te ayudaré Vale, venga, vamos Voy a tirar el teleport aquí y me voy a cargar esta zona No pararé hasta resolverlo ¿Cómo se mueren uno para uno? Estoy haciendo el tonto de una forma No pararé No pararé No pararé Me voy a hacer el rojo, tío No, 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 en verdad es que él también juega, sabes, pero es que él ralentiza de por sí, tío. Bueno, cuando se nos acaba el Nashor nos conseguimos a juntar, aunque por fin que nos juntábamos en medio y pokeamos, no, no. ¡Dios! Son pájaros sin cabeza, te lo prometo, tío. Tienen un puto real y lucheras y no son capaces de agruparse. Se acabaron los avisos. Prefiero cometer errores a no hacer nada. Así es como saludamos en Zaun. ¡No, no, no, no! Paciencia? ¿Qué es eso? ¡Vamos! No hay nada, no le he dado a la herde voy a hacer esto, voy a hacer esto I'll TP behind and then gather Just be grouped, ok? Skull for pieces El mañana es el último que me preocupa представordios buenisir Me tendría que haber tirado el Zonias ahí Nacía, tiraba la R y los mataba a todos Pero No iba con las ideas Qué malo soy Yo ahí tendría que haber Era un buen engage, tío, si me tiraba el puto Aún así Ah, no estoy Siempre hay una segunda primera vez para todo Un paso atrás para dar un paso adelante No me importa el peligro Tú sigues Llamemos su atención Cuidado Joder El juego me sale tan mal Me sale tan mal Lo haremos por las malas Bueno, ¿qué pusieron estos dos? Yo creo que la real no puedo estar mal No, no, no No, no No, no 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 Pues bueno, esta ha sido mi primera partida con Ekko, así que bueno, sé que soy muy malo, pero la verdad es que está entretenido el campeón y está fuerte, o sea, lo voy a seguir practicando, lo practicaré de vez en cuando en las mods, ahora me voy a ir a jugar una partida en la main, bueno unas cuantas partidas en la main, bueno chicos, espero que os haya gustado, siento ser tan malo, o sea, sé que he hecho muchos, muchos, muchos errores, pero bueno, ha estado divertida igualmente la partida, Ekko está roto y lo dicho, lo seguiré entrenando porque me parece un campeón bastante bloque. Muchas gracias por estar viendo el streaming, muchas gracias por haber visto este vídeo de YouTube y bueno, pues lo dicho, voy a ir ahora a la main a Koune y vamos a jugar unas cuantas partidas más de Diego Fleshen, a ver si conseguimos recuperar el challenger en la main. Recordad que con un like ayudáis muchísimo a que el canal sigue creciendo, se volvería a decirlo. Vale, lo he dicho, estoy intentando.